Era el cuarto hijo y el único nacido en Argentina de una familia de origen italiano que había emigrado a Santa Fe pero que en razón de que su padre trabajaba en el ferrocarril cambió varias veces de residencia. Mientras vivían en Tucumán, Hugo Caprera superó su reconocida timidez y se ofreció para cantar en unos pequeños tablados donde los artistas ambulantes preparaban una especie de varieté y fue así que ganó su primero dinero con el arte. Ya residiendo con su familia en Buenos Aires dio una prueba en la iglesia Regina Martirum, a donde llegó luego de leer un aviso y con Cuando llora la milonga fue aceptado en la compañía García León Perales. Después, ya con 12 años, ingresó en el coro infantil del Teatro Colón, al que recién dejó al cambiar la voz. En 1945 comenzó a actuar en el Instituto de Arte Moderno debutando en nuestro pueblo, de Thornton Wilder y a partir de allí trabaja más en teatro, cine y televisión. En cine, donde sus papeles fueron siempre de apoyo, apareció de adolescente en los filmes La ley que olvidaron, 1938, y en Adolescencia, 1942, y Griega, ya de grande. En otras películas entre las que se destacan Fin de fiesta, 1959, Los de la Mesa 10, 1960, La mano en la trampa, 1961, y Mujer Mujer, 1987, su última película. Tuvo bastante actividad en programas de televisión, en comedias tales como Yo soy porteño, Historias de no sé dónde, 1971, comedia costumbrista con libretos de Yus y actuación de Luis Landristina, Raúl Lavier, Catalina Esperoni, Juana Hidalgo Ejilda Suárez, Matrimonios y algo más. Donde interpretaba con Elsa Daniel el sketch de los gladiolos, en Policiales como El Pulpo Negro, 1985, con la intervención del maestro del misterio Narciso Ibáñez Menta, y en teleteatros como Historia de Jóvenes, Celeste, 1991, Y muchacha italiana viene a casarse, 1969, en el teatro en 1973 actuó en la obra Hogar, acompañando a Jorge Petraia, Gilda Suárez y Nelly Tesolín. Al año siguiente participó del gran éxito de la puesta en escena de orquesta de Señoritas de Gin, Anoguil, estrenada el 22 de enero de 1974 en Los Altos de Santelmo. En esta versión, en la cual todos los papeles femeninos eran interpretados por hombres, intervenían además Alberto Busaid, Santiago Doria, Alberto Fernández de Rosa, Celmar Gueñol, Carlos Marchi y Esteban Peláez y estuvo en cartel ocho años. Dos de ellos en España, Caprera hacía, con un lucimiento inusual, el papel de la directora de la orquesta, siguió trabajando esporádicamente en ese medio y su última aparición fue en la temporada 1997 de El Teatro General San Martín, en Trilogía del Veraneo.